Me dijeron que en el reino del revés nada del pájaro que vuela el pez que los gastos no hacen ni aún y dicen niés porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequines un señor llamado Andrés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del bebé es un señor llamado Andrés Tiene mil quinientos treinta chimpancés que si miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé Me dijeron que en el reino del bebé es una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé